... Bueno, nos acercamos hasta el estadio de San Lorenzo de Almagro y al complejo, lógicamente, que tiene en sus inmediaciones y Hugo Tocali nos recibe muy gentilmente y nos regala algunos minutos de su tiempo para conversar con nosotros. Hugo, lo primero agradecerte por este rato y preguntarte cómo estás. Bueno, ante todo, buen día. No, agradecerme de qué, uno está a disposición de lo que ustedes necesiten. Bien, estoy bien, estoy bien porque sigo trabajando con lo que me gusta a mí, que son los juveniles. No quiero saber, ya hace tiempo que ya dije que no quería dirigir primera, así que sigo con los juveniles, estoy entusiasmado con los juveniles de San Lorenzo porque creo que hay una camada de jugadores de la categoría 2004, 2003, 2002 que en el término de un año y medio yo creo que va, y en este puesto que estoy ahora como secretario técnico de juveniles y soy el nexo con primera división, estoy tratando de ver la posibilidad que tenemos una tercera que va primera, que están jugadores de 20, 21 años, y viendo la posibilidad, cómo vamos a hacer en junio para poder esos jugadores o juegan en primera o se van a otro lado para darle lugar a todos estos chicos que empiecen a jugar en reserva, que es donde el paso anterior a llegar a primera. Hugo, te venimos siguiendo, lógicamente, con los trabajos que venís haciendo últimamente. Realmente me interesa mucho conocer esto de ir al interior a captar nuevos talentos. Van varias veces ya que declarás que en el interior está quizás la materia prima principal del fútbol argentino. ¿Por qué haces tanto hincapié en eso? Yo creo que siempre que, desde esto cuando estaba en la selección, mirá cómo será que el primer día que lo nombraron a José, la primera semana yo estaba dirigiendo a Quilme y bueno, iba a la mañana a Quilme porque me pidió el presidente de Quilme que dirija el último partido del domingo, y a la otra semana José me mandó a la Liga de Córdoba, llamamos por teléfono de acá, le dijimos al presidente de la Liga de Córdoba para poder ir haciendo en cada Liga, ver cómo estaban los clubes, ver cómo estaban las inferiores del interior. Y yo soy un convencido, pero no es que porque yo solamente lo diga, porque la estadística está que está en un 60-70% de los jugadores que llegan al primer nivel del mundo argentino son del interior del país. Entonces yo le doy mucha importancia, le doy mucha... y todos los clubes están haciendo lo mismo, te digo que cuando vamos a probar, encontrarás que estuvo Boca, River, Lanús, Racing, todos los clubes ya van a probar y buscan jugadores del interior, y nosotros estamos en eso también, a veces voy a algún lado, otras veces no voy, tenemos tres personas que se dedican a la búsqueda de jugadores en todo el interior. ¿Estás entusiasmado con lo que se viene? Menotti como director de selecciones nacionales, el trabajo que va a hacer Escalón y lo que viene realizando el Bocha. Sí, yo todavía estoy desarmado que escuché la palabra de un proyecto, yo soy un fanático, creo que me tocó vivirlo los 14 años del proyecto de AFA, yo considero que si no hay proyecto es muy difícil lo de divisiones inferiores, no puede haber milagro que aparezcan los jugadores de un día para el otro, entonces esto de que está César como jefe general de todas las selecciones, me entusiasma, me entusiasma porque creo que todos sabemos que es una persona de lo que sabe, de lo que le ha vivido, de lo que ha hecho en diferentes lados, entonces me entusiasma, me entusiasma también la gente joven que está trabajando con la selección mayor, el caso del Bocha, el caso de Decio, trabajando con los juveniles. Bueno, Dios quiera que esto pueda ser de que se cumpla un proyecto, yo lo que más deseo es que se cumpla un proyecto y que no, que estemos cambiando. Vos fijate que después del 2007 hasta hace dos meses, que hubo tres meses que asumió el Bocha Batista, no sé, hubo en Sub-20, creo que han cambiado cuatro, cinco o seis técnicos y así es muy difícil de los proyectos, ¿no? Entonces Dios quiera que eso se cumpla y que lo lleven adelante. ¿Puede ser que hubo como un impasse en donde los chicos dejaron de sentir la camiseta, empezaron a pensar quizás en otras cosas, se fueron con los flashes de quizás jugadores que ya estaban en el exterior? Claro, yo lo que eso no... A ver, yo no lo puedo contestar después del 2007 qué es lo que pasó porque yo no estuve ahí adentro y no sé cómo se vivió eso y me parecería que sería una falta de respeto mía después de haber estado 14 años adentro de hablar de algo que yo no estuve. Yo lo único que a mí, gracias a Dios, me tocó vivir que cada chico que iba a la selección y cada chico que trabajaba en la selección la sentía. La camiseta de la selección la sentía y te digo que no ha pasado más de una vez que hemos tenido que dejar jugadores, trabajar a lo mejor un año con los chicos en el predio de Seiza, tres días por semana y después teníamos que dar la lista y había una cantidad. Yo como ser, ahora se van 23 al sudamericano, yo como ser fíe, estaba mirando la lista el otro día de Canadá y fuimos 21 a Canadá nada más. Entonces se te achica la lista y tenés que dejar jugadores que vos decís, oh, y este lo tengo que dejar afuera que es un futuro de selección y ellos se te agarran y a veces la mayoría se te largaban a llorar. Entonces eso es el sentimiento que uno pretende que vuelva a tener el jugador y que tiene que tener el jugador para jugar en la selección. Ese sentimiento de quererla a la selección, de que si no la podía defender, de sentirlo. Dios quiera que todo eso, la gente que está ahora, el caso de Escalón y de Samuel, de Ayala también, el caso de Pablo Aymar, el caso de Placente, el caso del Bocha Batista que le tocó conocer mucho por el hermano también y vivió mucho todo eso, lo de Decio que le tocó también vivir. Dios quiera que puedan conseguir todo eso y que el jugador sienta eso por la camiseta de la selección. ¿Qué porcentaje tenemos que ponerte, Hugo, y agradecerte todo el futbolero argentino a que Messi haya jugado con nuestra camiseta? Sí, pero sí, a mí me tocó la suerte de ese momento. Yo había una cosa que cuando estaba en la selección tenía terror, que vivía todo el día pensando, por eso te digo que conocíamos tanto lo del interior, y estaba siempre tratando de conectarme con todo lo que, cuando me iba a algún lado, a España, a algún lado a jugar, ¿qué jugadores había argentinos que podíamos ir a ver? Que se te escape uno. Que se me escape uno, yo no tenía perdón. Para mí, internamente yo no tenía perdón. Entonces un día, estábamos en el periodo de Seiza, viene Claudio Viva y me da un cassette grande así, me dice, Hugo, mira, me dieron esto de Rosario, fíjate si lo ves, es un jugador que está en el Barcelona. Bueno, bueno, está bien, yo ya me estaba por ir a Finlandia, al Sudamericano, al Mundial de Finlandia, que jugaba a Viglia, que jugaba a Bustari, que jugaba a Garay, y entonces termina la práctica y ya tenía, faltaban cinco días, termina la práctica, me voy, porque tenía inclusive que dar la lista, y me voy al vestuario, me voy a la habitación nuestra, pongo el video, cuatro jugadas de Messi, y digo, este es el jugador que necesitamos nosotros, pero claro, no lo podía llevar al Mundial porque cinco días no podía hacer eso, entonces lo dejo, hablo a Viva y le digo, bueno, decirle a la persona que cuando venimos de allá, yo me voy a comunicar para después traerlo. Y vamos al Mundial, perdemos la semifinal con España, ganamos 2 a 0, seleccionó Lucas Viglia, nos empatan 2 a 2, tiempo suplementario, 3 a 2, perdemos, nos hace dos goles de Fábrega, y el técnico, primero vamos al hotel, y cuando nos levantamos, que vamos ya para las habitaciones, sale el cocinero, que yo lo conocía, porque habíamos estado muchos partidos juntos, sale el cocinero de España y me dice, Tocali, si tú quieres ganar este campeonato, tiene que buscar a un chaval que está jugando en el Barcelona, y me doy vuelta, le digo, no se llamará Messi, ¿no? Sí, ese mismo, me dice, y miro así a la mesa de los técnicos, y me dicen, nosotros lo fuimos a buscar y quiere jugar para la selección argentina, por eso yo lo defiendo tanto cuando dicen que no quiere la selección, que no canta el himno, y yo sé lo que él ha hecho. O sea, ¿pudo haber pasado realmente? No, no, ya lo habían ido a buscar, ya lo habían ido a buscar, y nosotros no sabíamos que estaba Messi allá. Messi, por eso tanto hay que defenderlo y agradecerle a Messi, Messi quiso jugar para la selección, yo hice después enseguida, cuando me enteré de eso, vine, hablé con Grondona, hicimos los partidos para que juegue para la selección argentina, pero tenemos que agradecerle a Messi mucho de que juegue en la selección argentina, porque él fue el que quiso jugar. Yo hice el paso que había que dar enseguida para que juegue un partido, pero él hizo mucho, por eso yo lo defiendo mucho, y cuando cada vez que hablan de él, que no tiene ganas de jugar en la selección, que no canta el himno y todo eso, supiese las cosas que dejó de lado, y a lo mejor el dinero no le falta, pero las cosas que dejó de lado para jugar en la selección, en Argentina no tiene precio realmente para todos los argentinos. ¿Eso no te hubiese dejado dormir nunca más? No, nunca más, aparte creo que hubiese dejado de dirigir y no hubiese dirigido más. ¿En serio? Sí, porque yo no me puedo perdonar que un técnico de selección tiene que estar con los ojos abiertos y mirar todo el país donde esté. Yo me reprocho mucho como ser, pero eso, y me reprocho, y no tengo por qué reprocharme, porque nosotros como ser a Lisandro López no lo llevamos a la selección. Porque Lisandro López cuando teníamos que ir a la sub-20, que era esa sub-20 que fue a Uruguay y que fue a... No sé, se había quebrado un tobillo y estuvo como ocho meses para volver, y cuando volvió yo lo llevé a la selección, que ya estaba el último para irme a Emiratos Árabe, y rengueaba un poco todavía, y no lo pude. Y yo eso no me lo perdono, de no haber llevado a un jugador que fue tanto en el fútbol argentino y que todavía está jugando y de la forma que está jugando, a mí me hubiese gustado que juegue para un juvenil, realmente. Me voy a la selección mayor, ese pasaje, sobre todo, que tiene el Mundial 2006. ¿Fue la última selección que nos convenció desde el juego, Hugo? Ah, no, bueno, pero eso lo tienen que decir ustedes. Para nosotros sí. Claro, pero nosotros no, no, no. Bueno, nosotros estábamos, sí, convencidos que si pasábamos ese partido de Alemania, jugábamos la final. Eso sí que está en nosotros. Yo tenía un convencimiento de que si pasábamos ese partido, sabíamos que era un partido difícil, y hasta el día de hoy, en cada nota que me hacen, un poco el reproche o el pedido que explique de ustedes, el que, bueno, que quedamos afuera con Aymar, con Aymar que estaba afuera, con Saviola que estaba afuera, con Messi que estaba afuera. Pero, bueno, a nosotros nos pasó algo ese día, que después de haber cambiado a Riquelme, por una cuestión táctica, se nos presentó las dos lesiones juntas. La de Crespo, primero la de Abondancieri, cuando estaba Abondancieri en el suelo, viene Crespo y me dice, Hugo, sáquenme que me desgarré el gemelo. Y tuvimos que hacer los dos cambios juntos, y teníamos que decidir en ese momento, y ganábamos 1 a 0 en ese momento. No es que íbamos empatando. Así que, bueno, pero son cosas que pasan, pero sí, nosotros estábamos muy ilusionados con ese equipo, realmente estábamos muy ilusionados. ¿En retrospectiva el cambio estuvo bien? Sí, sí, yo no, pasaría. Y después pasó el tiempo, yo no vi nunca más el partido. Jamás. Jamás. Jamás lo vi, no lo quiero ver, no lo voy a ver. Pero sí, me acuerdo de todo el partido, y si, como se había presentado lo del primer tiempo, y cuando íbamos ganando 1 a 0, y cómo teníamos la pelota nosotros, y todo eso, si tuviese que hacer otra vez el cambio, vuelvo a hacer de ponerlo a Crespo en ese momento. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste? La charla que tuviste principal fue con Matías Lamens, con el presidente. A ver, no, mirá, la charla fue que yo, yo vivo por colegiales, y entonces me venía los sábados a ver los juveniles, y me ponía allá en el rincón de la cancha auxiliar, y el segundo sábado que vine, uno de los que están en el vestuario, vino a buscar a una pelota que se había ido ahí, y me vio, me saludó, y vino y le dijo a Fernando Cuchuncho, que lo estaba hubo local allá en la esquina, y me mandó a buscar, para verlo desde acá, los partidos, y cuando terminó me dijo, Hugo, el sábado vení, mirá, jugó un partido importante, ¿por qué no vení el sábado si lo ve? Y me decí, mentira, no, que mentira era eso, porque el sábado ese venía Tinelli, y él en la semana me avisó que yo tenía que venir acá a San Lorenzo, y yo le digo, no, pero estás vos de coordinador, no, vení, que vamos a trabajar los dos juntos, no, no, yo quiero que venga, y bueno, vengo ese día a ver los partidos, y yo me enteré ahí, y apareció Marcelo, y cuando terminó de hablar con Fernando, me dice, Hugo, en la semana tenés que venir a hablar conmigo, tenés que venir a trabajar con nosotros en los juveniles, yo quiero, Matías Lame quiere, todos queremos que venga a trabajar en los juveniles. ¿Cómo se hace para congeniar con el técnico de primera, que lógicamente, te tocó estar en ese banco también, necesita los resultados, porque también necesita cumplir con lo que su trabajo demanda, ¿cómo se hace para convivir con lo que busca el técnico de primera, e incluir el trabajo y el proyecto de juveniles? Sí, yo digo que todo es proyecto y es todo a futuro, ¿no? Yo creo que hay que estar muy de la mano todos, los dirigentes primero, cuando traen al técnico de primera, decirle lo que piensan, porque después no podés a mitad de camino decirle, no, no, quiero que juegue con los chicos de inferiores, creo que hay que decirse durante, que se va a comprar algún jugador, pero que también hay que pensar, por suerte desde que estuve acá me tocó Aguirre primero, que realmente ha estado bárbaro con nosotros, venía a ver los jugadores, llevaba jugadores a la primera, llevó mucho a practicar, después bueno, venía lo del Pampa que ha hecho debutar mucho, lo de Jorge ahora que estoy yo en este cargo, que paso a hablar con él, a lo mejor una vez por semana, cómo están las cosas, me dijo que prepare un proyecto para hablar con el presidente de juveniles para poder hacer un proyecto de juveniles, así que está también interesado, simplemente que hay momentos donde en este momento Jorge necesita por ahí que lo acompañemos todo, a que le toque algunos resultados favorables para que pueda empezar a mirar y ver esos juveniles que por ahí le pueden venir muy bien a él. Sobre todo te preguntaba, porque Jorge trajo muchos de su riñón, digamos. Sí, bueno, pero eso no quiere decir que no mire, mirá que el otro día, como ser, cuando jugaron allá en Córdoba, Jorge con todo su cuerpo técnico, estuvieron viendo la reserva, vieron todos los jugadores de reserva, los tiene ahí al lado y los conoce, y le pregunta a Diego Monardi, que es el técnico, cuando a veces por ahí me pregunta a mí de cómo estamos, y por ahí nosotros le hablamos de un jugador, y está mirando hasta un 2003, que es de séptima división, te lo pide un día para mirarlo. No, no, pero está mirando, eso no, gracias a Dios, lo de Jorge, está bien, simplemente que nosotros tenemos que acompañarlo en este momento, que le toquen los resultados, para que empiece también a liberarse un poco y empiece a hacer todo lo que él piensa, que debe ser, que todavía no nos pudimos sentar a hablar de eso, porque llegó y se tuvo que meter enseguida, y ahora viene lo de la copa, y está metido en todo eso, entonces tenemos que dejarlo tranquilo que resuelva con lo de primera. Para ir cerrando, Hugo, y agradeciéndote por este tiempo, alguno de nosotros no te pudimos ver atajar. ¿Cómo, quién? Nos podrías decir. No, yo digo, a ver, yo siempre me considero un arquero que lo mío era todo de sacrificio, no era de técnica, no era un arquero técnico, a ver, cómo te puedo decir, un arquero en el tiempo que estaba yo, del pato filiol, pero yo era un arquero de mucho sacrificio, de mucha concentración en el partido, de ser una persona de que me gustaba estar con los compañeros y poder colaborar con todos los compañeros, fui capitán mucho tiempo, mucho tiempo, tanto en Quilme y en todos lados donde estuve, fui capitán siempre. Entonces, ¿cambió la capitanía? ¿Era distinta ante la capitanía? ¿Cambió un poco la capitanía? No, 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 siempre se le... Bueno, por lo menos ahora también lo vemos, siempre la capitanía se le daba al que hablaba mucho con los compañeros, al que guiaba, al que hablaba con los dirigentes, al que cuando había una cosa mal trataba de ayudar para que se corrija eso. Siempre ha sido así, yo creo que ahora también los compañeros, cuando le toca elegir a los compañeros, los compañeros eligen a ese, así que... Pero ya te digo, no era un arquero técnico, yo, mi hermano, como ser que también fue arquero, que estuvo en River, atajó mucho en Belgrano de Córdoba, estuvo en River con Landaburo y el pato filiol, él sí era un arquero técnico, de una elegancia, de una técnica como arquero, pero yo por ahí era más de sacrificio, que si hasta he jugado lesionado, que lesión, por supuesto, que me dejaba jugar, ¿no? Sí. He jugado lesionado porque no quería, porque cada vez que dejaba el puesto jugar a alguno, me quitaban el puesto, entonces no quería dejarlo. La tenía fácil para competir igual, ¿no? Así que yo creo que te dije más o menos que era un arquero de sacrificio, no de tan técnico, pero que jugué muchos años por ser así, ¿no? Hugo, ¿quién fue, para ir cerrando, el mejor jugador que viste dentro de una cancha? A ver, a mí me tocó la suerte, yo, gracias a Dios, digo siempre que soy un afortunado, ¿no? ¿Por qué? Porque me tocó en el año 77, yo vine de Colombia, que Quilmes me había vendido a Colombia, y vine de Colombia, y Antonio de Acorso me llevó a Argentino Junior, y fui compañero de Diego, porque Diego había jugado en octubre, había debutado en primera, y fue el primer año de Diego, algo que contarte de Diego, tendría que estar todo un día haciendo la nota, porque las cosas que hacía. Vos sabés que no es muy conocido, pero a mí en Quilmes me tocó tener de compañero, de ir a sacarlo de donde vivía, para que se venga a concentrar, porque el Indio Gómez era un jugador, un jugador que es diferente. Después me tocó la era de Román Riquelme, de Pablo Imar, y después de haber traído a Messi. Yo digo, ¿qué más puedo pedir de haber tenido todos esos jugadores, de haber tenido, qué sé yo, a Riquelme, como te digo, a Riquelme, de haber tenido cambiazos, pero de la cantidad de jugadores de allá, la de Gainse, de Milito, de Mascherano, y entonces la verdad que uno se siente un afortunado en ese sentido, pero sin duda que tenemos que hablar de Maradona y de Messi, porque realmente jugadores que han marcado una diferencia en el mundo tremenda. Cierro con esto, Hugo, una vez el profe Signorini nos contó que en una competencia de penales amistosa, le atajó un penal a Diego, le metió el otro, y él dice que le ganó, y nunca le dio revancha, y jamás. ¿Te pateó en algún momento Diego? No, pero yo se lo cuento siempre a los chicos, cuando viste que esto que hablábamos recién, que se quedan los chicos y todo eso. Diego, dos veces por semana, él tenía una bolsa de pelota en el club, y dos veces por semana, él me decía que yo me tenía que quedar un rato con él, y sin barrera, sin nada, porque no había en el club barrera, sin barrera, sin nada, teníamos que hacer, yo me ponía como si él estaba, como si estaba la barrera, cubriendo el palo este, el de allá de Zurda, y me decía, te voy a poner la pelota ahí en el palo tuyo, pero Diego, no me diga, porque si no, 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 pero no vas a llegar, y hacía, y la metía en el ángulo y no llegaba, estando en ese palo yo, y él no pateaba menos de 100 pelotas, dos veces por semana, y eso le daba la perfección, lo que ha hecho él, tirando tiro libre, entonces por eso yo digo, hay muchas cosas de hoy, que tenemos que a los chicos, inculcarles de que tienen que practicar, por eso hablo mucho de los tiros libres, hablo mucho de los arqueros, de trabajar mucho los arqueros, porque el arquero trabajando mucho, se perfecciona también, y lo del tiro libre, yo digo que hoy en día, como está el fútbol tan cerrado, si tenés un jugador como Diego, o como está Messi ahora, que también Messi ha practicado mucho, la verdad que tenés un partido, que sabés que hay un full en el borde del A18, y abrís un partido cerrado, entonces por eso es lindo tenerlo, y que lleguen a primera sí, ¿no? Hugo, la verdad nos dimos una panzada de fútbol, en nombre de nuestro equipo, gracias por recibirnos, y por lo que le diste al fútbol argentino también. No, no, y te tengo que contar otra cosa, yo cuando estoy, llevamos a Colochini nosotros, para una Sud-I7, Colochini era el 5 de Boca, que lo habían llevado de Argentino Junior, y llegamos y yo lo hice central, en la selección Sud-I7 lo hicimos central, y yo cada práctica que terminaba, se quedaban a tirar tiro libre, y yo le mostraba que lo que había vivido con Diego, cómo le pegaba, cómo hacía Diego con la zurda, para levantar el pie y le pegaba, y yo le estaba enseñando a Colochini, cómo tenía que hacer de pegarle y levantar el pie, y soltarlo el pie, para que agarre efecto la pelota, y vaya por arriba, y Colochini no lo hacía, le digo, pero escuchame, vos no vas a hacer caso a mí, o vas a hacer lo que quieras, no, a mí mi tío me enseñó, ¿y quién es tu tío? Gasparini, Gasparini me hizo no menos de 25 goles, cuando jugaba en Racing, en Rosario, que yo, hacéle caso a Gasparini, no me hagas más caso a mí, así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.